Bienvenidos, amigos y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno, huevos y es un Thanos, está muy guapa, está muy guapa esa skin de Thanos, está muy guapa, hasta la barba se ve guapa Y bueno, estamos aquí en un nuevo modo de juego que metieron en el mini ls, no sé cuándo lo metieron realmente, o sea, ni siquiera lo había visto, lo vi ahorita, el modo se llama puentes y bueno, ¿de qué trata esto? Como su nombre lo dice, nos tenemos que tirar de puentes, huevos, anoto, es que en serio ese nick me mata, debes de tirarte al portal del otro equipo, entonces, vean, yo aquí trato de proteger un poquito Uy, casi, casi, casi llego, el chiste, te van, te van, vas respawneando, entonces, el chiste es, obviamente, tú entrar al portal del otro equipo, sin que ellos entren a tu portal Vale, 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 casi muero, uff, me quedé ahí como que un poquito atorado, es que no, vaya, te deberían de dejar elegir un poco la forma, ¿no? en la que, en la que, uff, vale, vale, vale Este, este, este ya estaba pasando, vamos a proteger aquí un poco, vamos, 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 quedamos tres Entonces, eh, no, 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 uy, a nada de llegar, eh, estuvo bastante fácil la primera vez, eh, estuvo bastante fácil, eh, la primera vez pasar, eh, bueno, yo no pasé, pero pasó el compañerito, eh, entonces, ahorita Está, 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 está entretenido el modo, eh, o sea, ya lo había jugado en otros modos de juego, en otros servidores, más que nada, más bien No, 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 van a, van a pasar, 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 no, 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 vale, tiré a uno, alcancé a tirar a uno, pero, eh Oh, y me tiro, qué asco, vale, sí, anotaron, anotaron, estuvo bastante bien, eh, jugada por parte del compañero, eh, va, ahora sí ya vamos a, a jugar un poquito mejor Lo guapo, eh, estaría o radicaría en que te dejaran, este, o sea, se reiniciara como tal el, vale Este tipo, ese tipo, ah, genial, anotó, jeje, y huevos lo vuelve a hacer, eh, estaría genial, eh, ¿cómo se llama? Eh, vale, a ver Que, que se quiten, o sea, que, que vayan avanzando de uno en uno, o sea, es que van avanzando todos así como que, ah, ahí un poquito, ah, distraído Eh, vale, a ver, compañerito, huevos Vamos, anotamos, anotamos el, el último Vamos, vamos, uh, y anotamos un punto, no sé cuántos puntos necesitemos, pero, vale, cinco, ya acabo de ver ahí a un costado Cinco, eh, logramos anotar bastante fácil, eh, bueno, no, no así bastante fácil, pero, sí es cierto que logramos anotar Eh, vamos, eh, vale, genial Vamos, un uno, y anotamos otra vez, GG, llevamos cuatro puntos, llevamos dos, ahora sí que nos estamos disputando el primer lugar entre huevos y yo Eh, jeje, vale, vamos, vamos nuevamente, nuevamente, está, es que ya con el puente así hecho, ya es bastante fácil, eh, avanzar, eh O sea, ya no es este, así como que, uh, no, no, vale, no tenía los bloques aquí a un lado Eh, puede que huevos anote, eh, o puede que no anote, puede que lo tire, what the fuck Vale, ¿ganamos? Eh, no sé si ganamos, bienvenido en el, a minicent, te, 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 el vino cayó, te, 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 los puentes Red ganó, cinco a uno, ganamos, cinco a uno Estuvo, nada más nos pudieron anotar un solo punto, eh, vale, no sé por qué no nos deja ingresar para aventarnos otra partida Está muy buena, está muy entretenida esta, esta modalidad, eh Eh, lo malo es de que no, no, no hay muchos, este, jugadores, o sea, no, no, no veo muchos jugadores No veo que les interese así como que mucho, eh, siendo que es una modalidad muy buena, muy guapa Está muy entretenida, o sea, está, está muy buena esta modalidad Les digo, eh, el, el formato está bueno, yo lo he visto en otros servidores, eh, eh, nada más que ahí los puentes están más separados Está muy separado y de hecho no, ni siquiera son puentes lo que está construido, o sea, son, es la pura isla Y está más separada de la otra isla, entonces tienes que hacer un puente, o es un puente recto, o sea, nada más es un, una sola línea No es así de, de que llegue a haber muchos, eh, muchos, ¿cómo se llama?, muchos jugadores Vale, aquí ya marca que hay dos jugadores, en realidad somos tres, eh, ¿qué, qué, qué pasó ahí, amiguitos? Somos tres en la partida, eh, pero vean, eh, esto debería de, 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 ¿cómo se llama? Eh, vale, ya, ya somos cuatro, no sé por qué marca tres Eh, debería de haber más gente, eh, o sea, y no sé si es por causa del servidor Pero bueno, al menos aquí no está lagueado, este, este servidor no va lagueado bastante bien Pero veo muy poquito, así como que apoyo al, al juego, eh, o sea, somos tres, necesitamos seis para que inicie esta Eh, deberían de, de jugarla un poquito más, eh, o sea, vale, somos dos, vale, ya, ya ingresó otra vez Otro, ya somos cuatro, dos jugadores más e inicia esto Eh, dos jugadores más e inicia la partida Les digo, a mí me parece una, 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 un modo de juego muy, muy dinámico O sea, está, todo el tiempo tienes que estar, eh, avanzando Si no, obviamente, pierdes, eh, ay, si no hubiera estado el otro bloque Hubiéramos pasado sin ningún problema, vale, ya llegamos los seis Y, eh, vamos a ver con quién nos toca de, de equipo Somos el equipo rojo nuevamente Y vamos a ver qué tal El chiste aquí es dejar que avancen un poquito antes los compañeros, eh, los otros rojos, o sea, este Para, eh, poder, eh, avanzar detrás de él Y si le pegan a él, eh, que no nos peguen a nosotros Vamos Vamos Y anotamos el primer punto GG, llevamos un punto, eh, el otro, vieron, estaba haciendo un puente como que para, para elevarse Eh, pero, eh, así no, no funciona esto compañero O sea, aquí es, les digo, es hacer esto muy rápido, eh Vamos, eh, vamos a hacernos un poquito para atrás Eh, eh, y Vamos a comernos una Una manzanita Ok, ahora, es que, vean, este compañero está aquí como que muy Muy Kawaii anotó Vale, anotó uno de nuestro equipo, eh Ni siquiera lo había visto, somos ¿De dónde anotó? Sí, yo vi que lo tiraron O sea, les digo, aquí el chiste es, eh, ir a Así, a saco, o sea, sin Sin andarte esperando tanto, o sea El andarte esperando, eh, uy El andarte esperando ahí, eh, puede hacer que, que pierdas Vale, aquí ya vamos 3 a 5, está, está muy buena este modo, eh Me gusta bastante Y todo depende un poco de tu equipo, eh O sea, de, de si tu equipo es bueno o un poquillo malo Tenemos un, un compañero que sí es medio malito Pero, este, de ahí en fuera no, no, no pasa Eh, vale, tiré unas flechas, no sé para dónde Eh, pero, bueno, vean Aquí, vean, vean Ese, ese, ese me dejó pasar prácticamente O sea, está bastante Me gusta bastante el modo, me gusta bastante el modo Eh, ya ni siquiera me voy a acomodar los bloques Ya nada más voy a ir con los bloques en la mano Vean, uno se está cayendo al vacío a cada rato Entonces, eh, así como que muy Muy bueno que sea, eh Oh, no, 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 vale No alcanzamos a colocar un bloque Ya, ya, ya están defendiendo un poquillo Hay más 2 de los compañeros, pero, eh, vale Ganamos ya, ya anotaron El otro, yo anoté creo que 3 Si no estoy mal, pero, eh, estuvo bastante, bastante entretenido esta partida, eh Y, bueno amigos, espero que les haya gustado este nuevo modo de juego Espero que lo jueguen, en verdad Está muy bueno Y no sé qué, qué más, eh, han metido Eh, dice próximamente Build Team Eh, cero jugadores Eh, minijuegos Eh, ¿tiene T-Tag? Eh, vale, dice muy pronto Tal vez no lo meten Pero bueno, está, está bastante bueno este modo de juego Y bueno amigos, espero que les haya gustado Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!